El fin de semana pasado hubo cuatro homicidios en distintas zonas del país que están siendo investigados. Dos cuerpos aparecieron calcinados, otro cuerpo con más de 30 disparos. Al cierre del semestre, el Ministerio reportó 187 homicidios, una cifra que es levemente inferior a la de 2022, pero es superior a los años previos. Las noticias de los homicidios, Ministro, se suceden día a día. ¿Nos estamos acostumbrando a este nivel de homicidios? Nunca. Nunca nos podemos acostumbrar. Me parece que es un producto del enfrentamiento de bandas que existen. Hoy, en esta mañana, ayer hubo un ataque a una camioneta que no fue en el barrio Marconi, pero se está planteando en el barrio Marconi una guerra de bandas. Como hay mucha presencia policial en el Marconi, no se tirotean en el Marconi, sino que se fuera al Cerrito de la Victoria. Y el herido, que hoy está grave, pero espero que no muera, es producto de una persecución entre ellos, que terminan baleando una camioneta que después abandonan en casa de Galicia. Quiere decir que ahí estamos viendo una situación de disputa muy clara del territorio de una banda que estaba establecida. En estos momentos se están haciendo nueve allanamientos en el Cerro Marconi. O sea, esto es una novedad, todavía no lo sabe, se los tiro en exclusiva, porque se está produciendo en este momento, producto de tratar de desmantelar estas bandas. ¿Por qué? Y bueno, porque son balaceras que se dan en la calle. Por suerte no ha habido víctimas inocentes, pero estamos a muy poco de que puedan matar a alguien que simplemente va a su trabajo. Y existe miedo y asumo la responsabilidad. Estamos en plena batalla por territorio en donde la policía está presente. O sea, no es un Estado ausente. Está presente al punto tal de que no se tirotean en el Marconi, se van a otros barrios, se persiguen y van a otros barrios. Estamos haciendo un plan de instalación de cámaras de videovigilancia en toda esa zona que no existían, de modo tal de generar un poco el corrimiento del delito, o por lo menos que no suceda, pasó en el barrio Peñarol. Ustedes recuerdan que hubieron en mayo del año pasado muchos homicidios y pusimos 156 cámaras que generó la posibilidad que tanto en Peñarol y un poco en el barrio La Valleja no existiera ese nivel de enfrentamiento que se estaba dando como se está dando hoy en el Marconi. Y estamos con esta presencia, venimos apurando la obra, por suerte venimos instalando rápidamente, el otro día inauguramos unas cuantas cámaras en Malvin Norte y vamos siguiendo toda la zona en donde no existían cámaras porque se decía que se vandalizaban. Bueno, se vandalizan y pondremos otras. Ya dentro del contrato que tenemos con la empresa que está instalando hay un porcentaje de las mismas que las puede reponer producto de la vandalización, pero se miran entre sí. Y las cámaras son una respuesta tecnológica importante de nuestros tiempos porque nosotros le queremos agregar a las cámaras la posibilidad de tener un software que pueda advertir el delito previa y no actúe en forma forense. Una vez que pasó el delito, una vez que robaron, una vez que rapiñaron o una vez que asesinaron, hacer la reconstrucción con las cámaras que es lo que estamos haciendo ahora. Este software que lo vamos a tener pronto en estos próximos meses lo que hace es advertir mediante inteligencia artificial una conducta sospechosa de modo tal de que la persona que está mineando el monitor pueda advertir y mandar un patrullero antes que se produzca el delito. Y esos son cambios importantes porque es prevención, no solamente una actividad forense que hacen las cámaras para averiguar quién es el culpable después que se cometió el delito. ¿Pero los tiempos de ese software cómo serían? Inmediatos, estamos apurando. ¿El tipo de instrumentación? Bueno, nosotros tenemos gente capacitada, tenemos que capacitar el operador para entender que la misma máquina le pone la alerta. O sea, venía un poco con incomprensión con el director del centro de comunicación unificado que es el que maneja porque me pedía más funcionarios, más funcionarios. Y yo estaba poniendo más cámaras, entonces al final íbamos a tener que tener un funcionario por cada cámara que tenemos en el país, entonces era de no acabar. Y como lo vi en Buenos Aires y lo vimos en Israel, la posibilidad de tener este instrumento que ayuda al oficial, a la persona que está manejando, porque no tiene que mirar todas las cámaras, lo hace la máquina. Es un caso típico de aplicación de inteligencia artificial. Inteligencia artificial. ¿Qué va aprendiendo por sí sola? O sea, en la medida que da falsos positivos, va aprendiendo que este no, este no. Por ejemplo, mañana hay una persona que está hablando con otra en un auto y no era conocido en la zona, quizás mande un móvil y son dos personas normales que están charlando en un auto. Entonces, una vez que la máquina va entendiendo cuáles son los falsos positivos, va concentrando la prevención cuando no son falsos positivos y hay una actitud de vigilancia como para poder asaltar un domicilio, un comercio. Pero los tiempos, entonces, para que eso ya esté instrumentado con gente capacitada también para trabajar con el software, ¿qué están manejando? Nosotros en estos próximos dos meses tenemos que instrumentarlo porque nos pusimos la posibilidad de que el software esté en nuestro poder y que empiece a aprender, quizás los dos empiezan a aprender, la misma inteligencia artificial y el mismo operador. Pero eso es muy importante. ¿O sea que en dos meses estaría funcionando? Bueno, es lo que nosotros nos hemos puesto, tomes la palabra, Diego, yo sé que vos anotás todo. Sí, te vamos a estar llamando. Sí, me vas a estar llamando. Lo que es la meta que nos habíamos autoimpuesto, en dos meses tener esto funcionando. ¿Y en qué zona, perdón? En todas las zonas. O sea, general en... En todas las zonas. Sobre todo en esta zona donde estamos instalando nuevas cámaras, en donde se produce el delito, donde los niveles de rapiña, hurto y homicidio son más concretos. Hay una franja que hemos mostrado una y otra vez en Montevideo donde se dan los homicidios que no se dan en otras franjas. En muchos seccionales tenemos cero homicidio y muy pocas rapiñas. Entonces, si está concentrado el delito en determinados barrios de Montevideo, pues ahí es donde tenemos que tener toda la presencia, como fue el Peñarol, como lo es ahora el Marconi. Y lamentablemente es una situación que, bueno, estamos haciendo estos nuevos allanamientos. No podemos evitar que se peleen por territorio estas bandas. Además, creo que ahí va de la mano el tema de atacar, de otro punto de vista, el tema del narcotráfico, que es un poco el proyecto que viene instrumentando mi amigo el doctor Sanjurjo en cuanto al tema de adicciones. Porque hay bocas porque hay adictos y hay gente que compra. Entonces, no es solamente la represión y la prevención del delito, sino también atacar un poco las adicciones, que es la clientela que lleva a que las bocas aparezcan. Entonces, me parece muy interesante lo que nos viene presentando Diego y que ahora estamos en una misión del BID que viene a financiar y que, bueno, estamos entusiasmados en que se ponga rápidamente, se instrumenta rápidamente. Ministro, usted dice que en realidad no hay ausencia del Estado, que hay presencia policial en estos barrios que son los más problemáticos, pero en realidad este abordaje policial no está dando buenos resultados a juzgar por los números que están arriba de la mesa. A lo sumo lo que hay es una migración del delito o del enfrentamiento por territorio que se mueve a la frontera del barrio o al barrio al lado, pero en realidad no se está logrando disolver el problema, por lo menos con la estrategia que está hoy arriba de la mesa. Bueno, Analia, el corrimiento del delito, sobre todo, tiene mucho más que ver con la rapiña cuando hay una presencia muy fuerte de la territorial de la policía. Las disputas es por el barrio ese. Se pueden estar enfrentando fuera de ese barrio cuando hay presencia policial, pero no es que se dan todos los barrios esas disputas, se está dando ahora en Marconi como antes se dio en el barrio Peñarol, en donde existen los homicidios. ¿Por qué? Porque se están disputando fuertemente porque hay menos droga, hay menos boca, hay más presencia policial y por lo tanto se disputa más el territorio. Entonces, yo no quiero decir que la presencia policial está generando violencia como en forma indirecta, ¿no? Producto de la presencia y el combate que estamos haciendo. Pero es una consecuencia de la lucha que tenemos en barrios barrios. No se olviden que nosotros hablamos de 45 organizaciones que hemos identificado ¿Siguen siendo 45 o hay más? Mira, a veces esto siempre se toma mal algunas palabras cuando hablo de esto en el Parlamento con la intencionalidad política. Yo fui al Senado y dije que eran 45. Como seguimos trabajando, después de la idea del Senado descubrimos que había cuatro organizaciones más que eran 49. Cuando volví a Cámara de Diputados en las miles de interpelaciones que hemos tenido a lo largo de estos años, dije, bueno, eran 45. Después descubrimos 49 y hemos desmantelado cuatro y hemos actuado en 41 de las organizaciones. Desmantelar es medio difícil de establecer porque es cuando ninguno de sus integrantes continúa con una organización de este tipo que es aquellos que tienen más de tres bocas. Pueden tener hasta 20 bocas de pasta base. Pero no estamos tomando en cuenta los que tienen menos de tres bocas de pasta base. Nosotros decimos que es una organización piramidal, que obedece a una organización y que además está dentro de la línea de distribución en donde tenemos identificado a seis personas. Tener identificado a seis personas, se lo digo también a la audiencia, no quiere decir que los podamos llevar presos, que es muchas veces la incomprensión que tenemos con la opinión pública. Dice, ahí hay una boca de pasta base. Sí, tengo que probar. Tengo que ir, saber, tener testigos de que compran la pasta base, que confiesen que compran la pasta base ahí. Tenemos que establecer una vigilancia, no podemos entrar de noche y cuando entramos al otro día, mucha de esa droga o se consumió o desapareció, o la tiran. No hay en la boca de pasta base grandes volúmenes de droga, ni armas. Tenemos la prueba y en eso hemos tenido, por suerte, apoyo de la fiscalía, aunque se requieren muchos testigos como para poder entrar. ¿Pero les ha pasado que han identificado, han intentado cerrarla y no lo logran? Sí, hay muchos actos así, Leo. También hay muchos donde hemos tenido por lo menos una vigilancia. Los drones nos ayudan mucho, la vigilancia nocturna. No tenemos el allanamiento nocturno como tiene todos los países del mundo y bueno, no hay todavía voluntad política como para iniciar una reforma constitucional para que le dé a la policía esa arma, que es indispensable porque cayó el sol y es otro país, sobre todo en algunos barrios. Me consta que usted está al tanto que Lust y Subía, los diputados, estuvieron aquí en este programa y plantearon la necesidad de llevar a los militares a la calle por esta situación con ánimos de mejorar la seguridad pública, con alguna diferencia un diputado del otro, mientras Lust pretendía o proponía llevar el cuerpo militar a la calle con una suerte de efecto disuasivo, Subía planteaba que además del efecto disuasivo, si llegara a ser necesario aplicar la represión por parte de los militares, eso podría permitirse. ¿Qué piensa de estas propuestas? No, nosotros tuvimos esta discusión con mi amigo Jorge Larrañá cuando planteaba la Guardia Nacional. Hay que tener una ley, un marco jurídico. En el marco jurídico es que el militar que está en la calle no puede estar viendo que mañana están asesinando a una persona y solamente tener la presencia, tiene que actuar. Y tiene que tener instrucciones, instrucciones policiales. La instrucción militar es diferente y por lo tanto nosotros creemos que ese no es el camino más correcto. Quizás una alternativa puede ser, como se ha hablado en el pasado y no se instrumentó bien en el pasado, que era efectivos militares, para no agrandar la cantidad de funcionarios públicos que existen en la administración, puedan pasar de soldados a cumplir funciones en la Guardia Republicana. Es otro tema, es más sensato. Hay un marco jurídico, se le da una instrucción policial, están físicamente bien preparados, tienen que aprender de leyes y de la ley de procedimiento policial. ¿Está sobre la mesa esa posibilidad? No, no lo está, pero me parece mucho más sensato hablar de eso que hablar de que los militares. ¿Por qué? Y bueno, porque yo creo que la gente cuando se entiende el miedo, quiere tener la presencia en las esquinas que le da la seguridad. Uno puede entender, pero legisladores, además con formación jurídica, porque no presentan una ley o van a presentar un nuevo plebiscito. Me parece que deberían de presentar una iniciativa legal para darle como tienen los militares para actuar en la zona fronteriza, como tiene la prefectura naval para poder actuar sobre las costas, como tiene la policía aeronáutica para actuar en seguridad en el aeropuerto. Si se quiere que patrullen los militares, que no es para mí la mejor opción, creemos que reforzar la republicana es el camino, en mi opinión. Ahora, esta propuesta de Subía, por ejemplo, es el emergente de un estado de ánimo de la población que se refuerza cada día con las noticias. Los homicidios están en un nivel altísimo. Entonces, responde a eso, responde a que no se ven resultados concretos sobre esta materia. Bueno, yo estoy diciendo que los homicidios que están creciendo, lamentablemente, es producto de la propia lucha que la policía está dando a nivel nacional contra el narcotráfico. Yo acá tengo una planilla, no sé si se podrá ver, si podrán explicar, pero la mayor caída que ha existido de homicidios producto de la rapiña es ahora. O sea, gente trabajadora que no tiene ninguna vinculación con el delito es el histórico. Ustedes verán que desde el 2012 es la caída más grande en el 2022. ¿Ese no es el cuestionamiento que se le hacía a Jorge Vázquez cuando decía que si no estaban haciendo nada raro seguramente no van a ser víctimas de homicidios? No, no, no. Eso es un comentario negativo para minimizar los homicidios que hacía el subsecretario Vázquez. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la gente de trabajo, en el año 22, fueron 15 los homicidios. Lamentamos mucho. Cada uno, cada uno. Pero, ¿cuál es la sensación, Leo, cuando hay 57 personas que trabajan? Cuando hay 47, 55. Pero hace dos días mataron a un trabajador en la puerta de su casa, entrando el auto a su casa. Entonces me imagino a la familia escuchando. Por supuesto que sí. Y esos son los que más nos duelen porque son personas que no están vinculadas al delito. No quiere decir que estemos hablando de homicidios clase A, clase B, que era lo que nosotros... Suena un poco así. Bueno, podrá sonar, pero yo tengo que hablar de cuáles son las causas, Nicolás. Tengo que decir cuál es la causa. Una persona inocente que es rapiñada y que la matan es una sensación de inseguridad terrible. Ahora, si estoy vinculado a una banda y me estoy peleando por territorio, es otra cosa el motivo del homicidio. Pero al lado de esa balacera donde mueren dos delincuentes, más allá de que todas las vías se importan, también están los vecinos de ese barrio que sufren esa inseguridad permanentemente. Porque en esos lugares son donde más frecuentemente se dan los homicidios. Estoy de acuerdo. Por eso la presencia policial, por eso las cámaras, por eso la protección que nosotros estamos dando en los barrios donde existen este tipo de enfrentamientos, como hicimos en Peñarol y como lo vamos a hacer ahora en Marconi. Ahora, ¿es un mérito o no para la sociedad uruguaya que hemos bajado los homicidios que es producto de rapiñas? Porque en el hurto no hay homicidios. No hay violencia. En la violencia se dan rapiñas. Y hemos bajado eso. O sea, la gente tiene menos miedo, salvo en estos barrios donde existen tiroteos en la calle, que es lógico que tengan miedo, en la sociedad uruguaya ha visto que casos son muy esporádicos y que no es generalizado. Cuando uno hablaba que por años habían muerto 47 personas que son trabajadores. A nosotros nos dolió mucho el gerente de Tata. ¿Y por qué nos duele? Porque era algo que no podía haber pasado, que frente a una rapiña dejó una familia destrozada, de una persona que era no solamente muy querida en la organización de Tata, sino en el barrio. Hace unos días hubo una situación, perdón, porque eso es en este sentido. Hace un mes y poquito, 25, 26, 25 de julio, hubo cuatro homicidios en la Cruz de Carrasco. En ese momento usted decía que se iba a reforzar la presencia policial, que el Estado iba a estar muy presente, y hace poquitos días, en ese mismo lugar, hubo un asalto en la UTO. Un asalto que, por suerte, terminó con robo de celulares y un susto. ¿Qué pasó con la presencia policial y todo lo que se anunció? Mire, Paola, yo fui de noche a la una de la mañana a ver la presencia policial. Yo mismo. Hay fotos en las redes. Me levanté de noche para no quedarme solamente con la versión de que sí, que efectivamente agarramos con la custodia que tenemos y nos fuimos a Paso Carrasco y a Tres Cruces y a Cruz de Carrasco a recorrer para ver la presencia policial. Y vimos presencia policial. Había un, lo que nosotros antiguamente decíamos ropero, que es un blindado en el medio de Cruz de Carrasco con ocho guardias republicanas. Por eso la Guardia Republicana. Dos móviles que estaban recorriendo permanente y se cruzaban entre ellos. Eso evita que mañana dos personas que se quieran matar producto de una disputa, después que pasó el móvil, vaya a la calle. No puedo preverlo porque no conozco ese tipo de venganza, disputa territorial. Pero la presencia policial le daba a los trabajadores, que son la gran mayoría de ese barrio, por lo menos tranquilidad de que estaban siendo custodiados. Había de noche a la una y a las dos de la mañana presencia policial con un marido. No pudimos evitar el auto, que hace seis meses no pasaba absolutamente nada en ese centro educativo. Fuimos, y fui yo personalmente, no me dejaron entrar al principio, y tuve que esperar el desalojo, todo realmente... Pero no es que no pasara absolutamente nada, porque tiempo atrás también se pidió poner la... La reja. Bueno, pero esa obra fue hecha el año pasado. Pero se pidió justamente porque pasaban cosas. Claro, los docentes... Para darle más seguridad a la U2, en un tema que hace seis meses me decía el jefe de policía que no se habían registrado ningún incidente. Pero los docentes, los alumnos dicen que los roban en la parada, cuando salen... En lo que nos decían los docentes, en varias reuniones, hemos tenido cuatro mil reuniones con el centro de barrio, ¿no? No sé si tenemos tantos antecedentes. No yo, sino todo el ministerio. Han tenido cuatro mil encuentros con el centro de barrio porque creemos y creemos que la policía tiene que tener una labor de cercanía. En esa parada, ya nosotros dimos orden. Hace tiempo, pero la apuramos luego de este suceso para que se pongan cámaras en frente de la esquina de la U2 y la escuela que está pegada a la U2. Y hay una fábrica ahí que salen muchos trabajadores y que es necesario darles, a veces salen tarde, y que es darle seguridad para que no los roben en la parada. O sea, nosotros estamos presentes y vamos a poner a la comunidad educativa segura, que son un patrullaje especial alrededor de los liceos, en este liceo que antes no la tenían porque no había... se habían producido incidentes como para justificar el patrullaje. Entonces, estábamos más en el Marconi que ahí. Ahora vamos a dividir y poner más patrullaje en la U2. Parte de la estrategia del Ministerio ha estado abocada al combate al narcotráfico a través de las focas. Está la discusión sobre el gran narcotráfico. Ahí hay, digamos, las noticias son variadas, ¿no? Pero a veces que los escáneres no funcionan, contenedores que se encuentran en Europa que a veces terminan pasando por acá, penetraciones del narcotráfico brasilero, que usted nos dirá, ¿qué tan avanzado está eso? En la frontera con Rivera eso se ha manejado, hay algunos grupos que están operando allí. Y el caso Marcet, ¿no? Un narcotraficante de exportación que tuvimos, que se volvió una celebridad regional al menos y que ahora se está buscando en algún lugar del continente. ¿Cuál es la lectura que usted hace a propósito de la penetración del narcotráfico y el combate al gran narcotráfico que usted está haciendo aquí? Bueno, muchos de estas... Yo quiero que, por lo menos, me sigan el razonamiento de que cuando hablamos de un plan de lucha contra el narcotráfico son los tres niveles, que tienen conexiones. A veces, en una boca de pasta base, es mucho más importante la información que a veces obtenemos de un celular que lo que desmantelamos. Porque ahí empieza, termina el almacén vendiendo la droga. Ahora, es verdad, nosotros estamos mucho más conectados. No quiero hacer siempre referencia a antes como parecería que yo estoy haciendo una especie de propaganda política de gestión. Pero si es verdad, lo tengo que decir. No había conexiones con el Brasil, no teníamos conexiones con el Paraguay y no teníamos conexiones con la Argentina. Y la DEA se fue de acá. ¿Por qué se fue? Bueno, pregunten en la DEA. ¿Por qué se fue la DEA del Uruguay? Nosotros establecimos mejor contacto con la DEA, estamos pidiéndole a Estados Unidos, a la Embajada y a la propia DEA que se instalen, que vuelvan al Uruguay y están en Buenos Aires. Y vienen y estamos teniendo información fluida con la DEA. Eso nos ha llevado a crear una propia inteligencia que no recibimos absolutamente nada para poder trabajar desde el momento que asumimos el primero de marzo del 2020 y creamos nuestra propia inteligencia a partir de cero. Y ahí empezamos a generar una conexión en Paraguay, en Brasil y en Argentina. Que yo continué, que empezó Jorge, mi amigo, y yo continué aceitando situaciones. A veces los gobiernos cambian, cambian los actores y tengo que adecuar un poco la situación. Tengo entendido que había operativos coordinados antes, ¿cómo se hacían los grandes? Bueno, yo no lo sé porque no recibimos ninguna información, así me dice la Dirección Nacional de Drogas. O sea, fue un tema de la transición y esa información no estuvo. No estuvo. No tuvimos ninguna información como para hacer hincapié. Y sea quien sea que gana, nosotros nos vamos a dar una información eficaz de una inteligencia que tenemos en la Dirección Nacional de Drogas de la cual yo estoy muy orgulloso de la que tengamos en el país porque es la más creíble. Ahora, tenemos un agujero legal o un vacío, leyes que no son del todo efectivas en el tema de financiamiento de los partidos políticos y uno ve cómo crece la presencia del narco. ¿No estamos en peligro que nos pase lo que le ha pasado a otros países de la región? ¿Que el narco se meta en la política? Está, me cambiaste de cancha. Pero bueno, es una cancha central para la vida democrática del Uruguay. Bueno, pero yo estuve, cuando en mi tiempo de legislador, avancé mucho en una financiación de partidos políticos y negocié con, en ese entonces, el senador Mujica, tuvimos muchas horas de conversación, estuvimos a punto de poder llegar a un entendimiento de la ley de financiación y nos trancamos con un criterio que para mí era, que no nos pudimos entender con el frente, que era, yo voy por la transparencia, no con la limitación. Las limitaciones de contribuciones han generado en el Brasil mucho procesamiento de partidos políticos porque la violan. Y le decía, y lo puedo decir acá sin cometer infidencia, no hagamos el mismo error que hicieron en Brasil, donde pusieron un límite, no puede haber ninguna donación más de 10.000 dólares. No existe eso. Y era preferible que fueran 20, pero que dijera quién. Era, vayamos por las transparencias. Y después empiezan las teorías de que el Estado tiene que financiar los partidos políticos. Y Mujica quería limitar la cantidad. Y me dijo que no se la llevaban a él. ¿No estaba por el tema de las empresas? En su partido no se la llevaban. O sea, podíamos conversar pero yo tenía una buena conversación con él a pesar de opinar diferente. Había llegado a un entendimiento con Enrique Pitado que también estaba, con Amorín Valle que también estaba en la reunión y le decíamos no hagamos errores. Y estuvimos a punto de llegar a un entendimiento. Ahora, ¿es tan importante el límite? Para mí es más importante la transparencia incluso para lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque acá es tal empresa contribuyó con un partido político, bueno, entonces todos los periodistas van a estar mirando con mucha atención si mañana es gobierno, si hay un favoritismo a determinada empresa. Pero que se diga y no se oculte. Bueno, no podemos... Y menos que se haga una prohibición porque después termina como pasó en muchos países en donde porque se vio el límite terminan políticos presos cuando en definitiva usaron esa plaza para la campaña electoral y no era una prohibición ni estaban vinculados al narcotráfico. Pero la lectura que queda de todas formas es más allá de que no se pongan de acuerdo en algún criterio u otro es no hay una voluntad lo suficientemente intensa de parte del tema político para controlarse a sí mismo, ¿no? Nicolás, si estoy hablando que cuando yo era legislador y Pepe estaba en el Senado estábamos trabajando esto y estuvimos a punto porque no nos pusimos de acuerdo en cuanto a que podíamos tener contribuciones de privados sin límites, sin topes, estuvimos ahí. Todo lo demás... Está hablando de hace por lo menos cinco años. Más. Bueno, necesitamos un paso el tiempo para limar esa diferencia para la que estaban a punto. Necesitamos que den un paso más. Hace seis años que estamos hablando de ese tema quiere decir que el sistema político estaba preocupado por dar una buena señal hay una ley de financiación que es insuficiente y que la tenemos que adecuar a estos tiempos con los debidos controles. Incluso habíamos hablado que se controlarán cruzadamente con contadores en la corte electoral como es en Estados Unidos en donde los contadores de un partido controlan las cuentas del otro partido o de los tres partidos o de los cuatro partidos que existen en donde se puedan auditar los contrarios y hacer unos contratos en la corte electoral para que puedan auditar a los partidos políticos como gastan. O sea, habíamos avanzado muchísimo. Pero es otro tema y yo lamento que en aquella oportunidad donde estuvimos tan cerca a veces las antiojeras de quedarnos sin ceder ni una coma en un punto frustró un proyecto que para mí era bueno y hace seis años que no se discute. O sea, voluntad hay, pero hay que empezar a decir ¿vamos a aceptar esto? ¿vamos por la transparencia o vamos por el límite? Entonces hay dos concepciones que es muy difícil. Bueno, habrá que transar en algún punto intermedio en ambas, ¿no? Pero los límites que pasa en la política. Los límites terminan perjudicando a no ser que vayamos a decir a la población que vamos a poner un recurso que salga de las rentas generales que ustedes saben cuál es la reacción de la opinión pública cuando se financian a los partidos políticos, ¿no? Y las campañas electorales. Entonces no queríamos entrar en el tema de la financiación estatal porque era un mal mensaje a la opinión pública de que sus impuestos pagaran los partidos políticos que se autofinanciaran, pero con el concepto de la transparencia. ¿Cómo estamos hoy? Peor que antes. Hubiéramos llegado a esa instancia y hubiéramos tenido una ley muy buena que habíamos elaborado en aquel entonces. Hablando del narcotráfico y a la luz de los hechos y de todo lo que ha pasado, ¿sigue pensando que había que haberle dado el pasaporte a Marcet? No teníamos cómo, no. Hay otra postura de eso, ¿no? Bueno, habrá otra postura. Hay otra interpretación de que sí se podía evitar. No, no. La he escuchado y no veo cómo. Nosotros, vuelvo a decir los sucesos como sucedieron. En el pasaporte a Marcet nosotros intervenimos una vez que se otorgó. Nosotros no se nos avisó, queríamos información de Marcet. Nosotros no estábamos investigando. Que quede claro porque hay mucha gente y sobre todo algunos actores y de la política y algunas actoras de la actividad política señalan y dicen yo no sabía que estaba investigando el Ministerio Interior. No, no estábamos investigando. Estábamos pidiendo información de Marcet. Sabían que era un narco peligroso y pesado. Claro, y estábamos pidiendo información. Y que era un peligro si se llegaba a ir. Por supuesto. Pero no teníamos ninguna investigación porque quien investiga es el fiscal. Nosotros podemos traer información para darle al fiscal a ver si amerita una investigación. Ese es el procedimiento. Entonces nosotros estábamos pidiendo información. Y la información era por qué estaba preso y si seguía preso. Cuando nosotros preguntamos ya se estaba tramitando el pasaporte se nos tendría que haber dicho en aquella oportunidad. no, está preso pero inició el pasaporte. Bueno, no tuvimos esa información. Si lo hubieran tenido. Si lo hubiéramos tenido podríamos haber advertido a quien definitivamente terminó requiriéndolo que es el Paraguay que lo terminó requiriendo el 3 de marzo por delitos en el Paraguay. Y nosotros nuestra obligación de la inteligencia a nuestra es tener información. Si no, no es inteligencia. Pero si lo hubieran tenido hubieran trancado o por lo menos intentado trancar el pasaporte. internacionalmente. No nosotros. En el tema se le habían cerrado las causas y por lo tanto el trámite se le tenía que dar el pasaporte. No era, no había forma de evitar. Si hubiera habido una investigación internacional podíamos detener ese pasaporte y dar solamente un pasaporte que se da en forma excepcional para que vuelva al país y no para que pueda salir del país como requerido y por lo tanto extraditarlo al Paraguay. Si lo agarramos hoy lo extraditamos al Paraguay. Y hemos hecho una labor de inteligencia. Tú sabes, Paola, que recientemente ha trascendido de que el ministro del interior de Bolivia con un requerimiento mío y del del ministro del interior paraguayo lo agarramos en Buenos Aires para decirle con una información que tenía nuestra policía antidrogas. Nosotros, nuestra inteligencia tenía esa información. El Paraguay dice que también la tenía, me alegro por ello, pero a mí se me informa por parte de la dirección de drogas que tenían indicios de que estaba en Santa Cruz. Entonces, tenía la oportunidad de ver al ministro del interior y yo no tengo dos marchas. Yo lo vi ahí y dije a vos mismo. Mirá, está acá, está actuando, es una persona que está siendo requerida por el Paraguay, se ve al ministro del Paraguay, yo le dije tú lo estarás requiriendo, sí, bueno, demoró un tiempo el ministro en pedir los datos y hicieron la investigación que se frustró. Ahora, en Uruguay no estaba requerido porque se cerraron las causas. Hace poco la diaria hizo una reconstrucción de un caso de homicidio que tenía de su socio. La forma en que se cerró la causa, para mí que leía el informe fue muy sospechosa. Muy sospechosa. ¿Y cuál es la ambición del ministro? Faltaron testigos. Nosotros somos auxiliares de la justicia, Leo. Bueno, pero ahí la fiscalía y la justicia para usted estuvieron a la altura de las circunstancias? No. es hasta dónde puedo llegar. Se le cerró demasiado pronto todas las causas. Pero esos fiscales y esos jueces siguen actuando. Sí. ¿Y no hay una investigación a hacer ahí? Nosotros no. A todo caso será quien es otro poder del Estado. Telegráfico. Es raro... No, quedó clarísimo. ¿No es raro tener un asesor seis meses con él mismo diciendo que no está trabajando? Que no está haciendo nada. Que mandaba mails. Sí. Yo lo quiero mucho a Juan Andrés. No nos entendimos... Bueno, creo que él no entendió el espíritu de la coalición, ¿no? De buscar acordar, entenderse, tirar mejores ideas. No te gusta esta idea, presenta otra mejor, ¿no? Y yo lamento que se haya tenido que ir porque es un buen muchacho. Pero no tenía sentido que se fuera si hacía meses que no trabajaba. Bueno, hicimos el esfuerzo para que lo hiciera. Le daban tarea porque él dice que no le daban. Y bueno, yo no estoy... No depende de mí, dependía del BID, ¿no? Del director que está al frente del BID y de la dirección de secretaría como para darle trabajo. y se buscó formas de integrar y bueno, no se pudo integrar y tuvo diferencias. La gente lo le ha dicho. La gente lo le ha decir. Si es el hijo de un ex ministro del Partido Nacional, un dirigente importante del Partido Nacional, estuvo seis meses sin trabajo pero cobrando un sueldo. Sí, no es por eso. Es abogado, es una persona capaz. Yo cuando llegué ya estaba dentro del mismo programa del BID. y bueno, no se pudo entender con otra persona, con el doctor Sanjurjo y tuvieron enfrentamientos de carácter personal que bueno, yo no me meto en los temas de carácter personal, me parecen absurdos cuando tenemos una gestión por delante, hay que dejar los temas personales de lado para dedicarnos a empujar el carro en una misma dirección. ¿Sanjurjo es un infiltrado del Frente Amplio o lleva al Ministerio de la Izquierda como dice Subía? Subía no, Ramírez. No. Ah, sabía que no lo dos, es verdad, es verdad. Sí, no, es muy raro porque el doctor Sanjurjo me dice que muchas de las ideas que está plasmando en el proyecto sobre seguridad integral las planteó en el programa del Partido Colorado. Supongo que Subía que votó el programa del Partido Colorado, suscribió ese programa. Entonces, me parece que Diego Sanjurjo tiene un punto a favor en esa discusión de colorados, no mía. Ministro Luis Alberto Gemar, muchas gracias por haber. Muchas gracias a usted. Ahora sí, nos vamos, son las 10, les pedimos disculpas a los compañeros del...